Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna, Fernando Gorriarán se queda, aseguran. Todo parece indicar que dentro de Santos Laguna, Fernando Gorriarán se queda para el torneo Clausura 2023 dentro de la Liga MX. El mediocampista ha sido ligado con varios equipos y colocado como uno de los bombazos para este prolongado mercado de invierno, pero la situación daría un giro totalmente inesperado. De acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo indica que Gorriarán se quedará en la comarca lagunera, esto a pesar de todos los rumores que se han soltado alrededor del futbolista. Su nombre ha estado sonando en otros clubes dentro de la Liga MX. La decisión de Santos Laguna es no negociar a Gorriarán rumbo al Clausura 2023, por lo que, salvo alguna sorpresa, el sudamericano seguirá en la comarca, indicó el periodista argentino. Lo que sería una gran noticia para todos los aficionados guerreros. De esta forma, todo indica que, en Santos Laguna, Fernando Gorriarán se queda para el torneo Clausura 2023 dentro de la Liga MX, un mediocampista que ha sido fundamental para el equipo en los últimos años. Se ha convertido en un líder dentro de la cancha para los laguneros. Su nombre estuvo sonando para llegar a las Águilas de la América, rayados de Monterrey y los Tigres UANL. Sin embargo, todo parece indicar que Gorriarán, junto a Santos Laguna, han decidido continuar con su relación, al menos por un semestre más. Recordar que Fernando Gorriarán tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta junio del 2026, además que tiene una valoración alta de 9, 3 millones de dólares, aunque se mencionó que los laguneros estaban dispuestos a negociarlo por 8 millones. Por otro lado, Mateus Doria afirma que Fernando Gorriarán continuará en Santos. De acuerdo al texto que publicó sobre una fotografía en sus historias de Instagram, al más puro estilo de Gerard Piqué con Neymar, el defensor brasileño dijo que, se queda, esto dentro de un mensaje de felicitación por el cumpleaños número 28 de Gorri. Dios te bendiga, acá te espero con Brigadeiro Jajaja se queda, escribió Doria junto a una imagen en la que ambos aparecen sobre el campo del territorio Santos Laguna. La partida de Fernando Gorriarán a Tigres UANL fue muy anunciada en los medios nacionales, sin embargo, las negociaciones se habrían caído debido a que el cuerpo técnico del club pidió que el jugador uruguayo permaneciera un torneo más, esto de acuerdo a la información publicada por César Merlo en el diario AM. Para finalizar, así fue el Mundial de Qatar 2022 para los guerreros ecuatorianos. Concluyó una aventura muy especial para los santistas Félix Torres y Ayrton Preciado, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a la justa futbolística más importante, la Copa del Mundo. Ambos elementos albiverdes representaron a la selección nacional de Ecuador y Club Santos Laguna con la mayor ilusión en Qatar 2022, donde vivieron una de las experiencias más significativas de sus carreras. En el caso del defensor ecuatoriano Félix Torres, el zaguero fue titular y disputó todos los minutos de los tres partidos de la fase de grupos, frente a Qatar, Países Bajos y Senegal. Torres fue la pareja del defensor Piero Incapié en los compromisos mencionados e inclusive aportó de forma relevante a la ofensiva, resaltando una asistencia en el duelo contra los africanos, que derivó en el gol de Moisés Caicedo. En el caso de Ayrton Preciado, el atacante ecuatoriano no tuvo actividad en ninguno de los tres partidos, por lo que todos los compromisos los vio sentado en el banquillo ecuatoriano. De esta forma, concluye la actividad para ambos futbolistas santistas, por lo que después de recibir vacaciones, reportarán con Santos Laguna la pretemporada de cara al torneo Clausura 2023. ¡Gracias!